Hoy concluyeron los Juegos Universitarios Regionales. En esta oportunidad las competencias que pertenecen a la región centro del país en las cuales participaron las provincias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe y más de 1500 estudiantes en estas disciplinas deportivas. Hemos invitado para hacer un balance de estas actividades al Director de Deportes de nuestra Universidad, Darío Bernardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Acá disfrutando lo que ha sido la culminación de estos Juegos. La verdad que cansados, pero la verdad que la palabra satisfechos es lo que engloba este momento. Totalmente. La Universidad de Río Cuarto fue sede por primera vez de esta región centro. ¿Cómo han sido los preparativos, las expectativas que tenían en el momento de la organización? Normalmente cada sede que se la designa como organizadora tienen como mínimo un año de preparación. Nuestra universidad demostró la preparación, la jerarquía que tiene desde la infraestructura, desde el trabajo organizado entre todas las secretarias para llevar adelante un juego de esta magnitud en cuatro meses y medio. Eso fue algo muy importante que la gente del Ministerio de la Nación lo notó y lo resaltó muchísimo. Así que eso es algo muy importante. Repasemos un poquito de los números. ¿Cuántas delegaciones participaron? ¿Cuántas actividades deportivas se pusieron en juego? La verdad que nosotros teníamos el número que era 3.200, era el primer número que tuvimos nosotros cuando nos ofrecieron los juegos. Cuando fuimos a la primera reunión con la Cámara de Hoteleros, con Fernando, con Sandro, gente que trabajó de la Secretaría de Bienestar, día y noche, la verdad que estuvimos trabajando muchísimo, era entre 1.200 y 2.500 chicos. Y faltando 15 días nos enteramos que eran 1.600 chicos los que iban a estar participando. Y la verdad que dentro de las siete regiones que se vivía el país para estos juegos, fue la más convocante. Así que eso también fue algo muy importante. Eran 12 deportes con su rama masculino y femenina, que se transforma en 19 disciplinas. Así que bueno, 1.600 chicos estuvieron caminando nuestra universidad, conociéndola, no solamente nuestra universidad, sino también a toda la ciudad. Tuvieron la colaboración de la Municipalidad de Río Cuarto y del Gobierno de la Provincia en lo que es infraestructura, porque pensemos que 1.600 estudiantes practicando distintos deportes se necesitan campos deportivos. Sí, como decís, siempre tuvimos la predisposición del Gobierno Provincial y de la Municipalidad. No podremos haber hecho este evento sin la colaboración de ellos. Nuestra universidad y la dirección de deporte aportan mucho y trabajamos mucho en relaciones institucionales día a día con ellos. Y bueno, fue el día de este evento que necesitábamos la colaboración de ellos y en ningún momento tuvimos ningún inconveniente. Así que bueno, y dejame resaltar también que un aspecto organizativo también muy importante fue que no solo tuvimos que organizarlo de acá, sino que tuvimos que organizar una subsede en Córdoba para alojar a los chicos en Carlos Paz, que viajaran a Córdoba y compitieran. Así que no fue fácil y la verdad que estamos muy contentos. ¿Qué disciplinas estuvieron practicando allá en Córdoba? Allá competimos en todo lo que fue atletismo. El Estadio Kempes tiene la pista de sintético que es la única que está en la provincia de Córdoba. Así que bueno, hemos iniciado las gestiones con la gente del Ministerio de Nación a ver si podemos tener nuestra pista en nuestra universidad. Y la Federación de Deporte Universitario Argentino marcaba ciertos lineamientos también para guiarlos en lo que es la organización. Lailén Pérez fue la delegada de la Federación de Deporte Universitario y la verdad que se fue con una visión totalmente grata de lo que fueron los Juegos, lo que fue el acto de apertura. Así que se fue con una visión muy buena, no solamente en lo que fue la organización, sino en los espacios deportivos, los coordinadores que tenemos en cada cancha, el sistema de emergencia que teníamos a disposición en todas las canchas de juego. Así que se fueron con una muy grata imagen. ¿Cómo vieron el rendimiento de los estudiantes en las distintas disciplinas deportivas? ¿Cuál es la situación actual del deporte en las universidades nacionales? Este año fue la delegación más grande que participaron en las Olimpiadas en Taipei, que tuvimos la oportunidad de que dos estudiantes nuestros participaran. Fueron 270 deportistas, fue la delegación más grande. Y año a año va creciendo a través de estos Juegos, de esta importancia que se le da, de esta jerarquía que se le da en cada evento, en cada arbitraje. Nosotros trajimos árbitros de la Federación Cordobesa, en lo que es Humboldt, la fiscalización de Córdoba para hacer todo lo que es natación, con software, con placas de contacto, con cronómetros digitales. Todo eso se lo pusimos a servicio a los chicos. Y eso va jerarquizando y que cada evento vaya potenciando el deporte universitario para estar un poquito más cerca. Hay mucha diferencia con las grandes potencias, Estados Unidos, China. Pero bueno, de a poco nuestro deporte universitario va creciendo a pasos agigantados porque tengo la posibilidad de haber sido deportista, después sido profesor, colaborador. Y bueno, hoy me toca la función de director y ha avanzado muchísimo el deporte universitario a nivel competencia. ¿Y se están desarrollando políticas para fomentar el deporte en las universidades? Sí, sí, sí. Teniendo en cuenta que siempre es voluntario, no están dentro de las currículas de las carreras, ¿no? Sí, casualmente dentro de todas las charlas que teníamos, la Universidad de Villa María, dentro de su currículum, de su programa, han incorporado la materia de educación física en todas las carreras, obligatoria. Así que te abre una puerta para que todos los estudiantes tengan una materia más que se llama educación física y que la tienen que cursar y que la tienen que practicar. Así que eso es muy importante. Y bueno, también se ha trabajado mucho en la doble carrera para que los estudiantes deportistas de competencia puedan estudiar y puedan competir. Así que eso es algo muy importante para fomentar el deporte universitario. Claro. Podría ser claramente un ejemplo a seguir por todas las universidades nacionales. Sí, en su momento nuestra universidad, recuerdo la carrera de ciencias económicas, que yo hice las prácticas ahí dando softball. Tenían deporte en ciencias económicas, pero hace tiempo, no recuerdo bien. Y nuestra universidad tuvo un excelente rendimiento en lo que son estos juegos. ¿Qué significado ha tenido para la institución poder participar en esta edición regional? Nuestra universidad, competimos en una región muy competitiva. Córdoba, Rosario, Entre Ríos, Villa María mismo. El año pasado estuvimos por debajo de todas esas universidades y es una región muy competitiva. Los hechos dan que Córdoba es finalista en las finales nacionales. Córdoba está llegando a las finales, o sea que estamos en una región muy competitiva. Y hoy estuvimos a la altura logrando varios podios, subcampeonatos, y tuviendo una alegría enorme que la pudimos compartir con muchos secretarios, con muchos chicos de la organización, con mucho público, con muchos estudiantes, con la presencia de nuestro rector, nuestro vicerector. Así que ahí estoy viendo las imágenes, que se me pone la piel de gallina lo que vivimos hoy. Así que también desde lo competitivo tuvimos muy buenos resultados. Y esta era una etapa clasificatoria para la edición nacional, que se va a realizar el año que viene en Córdoba. ¿Es así? Sí, no está confirmada la sede, hay muchas posibilidades que sea ahí. Pero bueno, una satisfacción enorme, porque el año pasado tuvimos dos deportistas en las finales, y vamos a visibilizar nuestra universidad con una cantidad mucho más interesante. Cerca de 50 o 60 chicos van a estar participando en las finales, porque los chicos de atletismo que salieron segundos recibieron alrededor de 20 medallas en atletismo. Así que esos chicos también van a estar participando en las finales. Así que muy contentos. Y en esta oportunidad vemos que han presentado de indumentaria. Contanos un poquito cómo surgió la iniciativa. Con un esfuerzo muy grande desde los organizadores, con Fernando y con Sandro, que hemos trabajado, la verdad que día y noche, las horas de sueño han sido muy pocas, de descanso. Teníamos la idea, no en todos lados de la organización se realiza. Y bueno, fueron las remeras que utilizaron los coordinadores. Y son, como le podríamos poner, un premio que le vamos a dar a toda la gente que ha colaborado con nosotros. Y la verdad que en nuestra universidad todos participaron. Participaron ustedes, participó la gente, la guardia, que cuando empezaron a llegar 14 delegaciones con tres micros de 150 chicos, era algo, un espectáculo ver cómo estacionaron nuestros colectivos allá. La gente de salud, la gente de Secretaría Económica, los no docentes, los chicos del comedor, los cocineros. La verdad que la satisfacción que teníamos hoy, que la compartimos con nuestro rector y vice-rector, es muy amplia porque todos se vieron involucrados y pusieron un granito de arena. Y la verdad que los mensajes de agradecimiento de las otras instituciones por cómo fueron atendidos, fueron excelentes. Y bueno, ahora vamos a aprovechar a hacer un pequeño obsequio. Esta es la parte que más me gusta de la entrevista. Un pequeño obsequio. Muchas gracias. A la compañera. Sí. Pero también tenemos... Para todo el equipo. Para los compañeros que están detrás de cámara. Nos vestimos de curto. Que han hecho su trabajo. Y que han colaborado con nosotros en estas jornadas que han sido la verdad muy lindas y han dejado nuestra universidad en lo más alto del nivel nacional. Bueno, Darío, muchísimas gracias por haber venido. Y ahora, después de tanto esfuerzo, a disfrutar. A disfrutar y a descansar. Totalmente. Muchas gracias. De esta manera, entonces, pasaba la entrevista por Universidad de Informa. ¡Gracias!